Nada Te Voy A Decir Solo Tendré Que Soportar Te Juro No Lloraré No Te Miento Estaré Bien Es Tanto Lo Que Te Amo Que No Voy A Darte A Mi Si Te Has Decidido Dejarme Solo Quiero Que Estas Feliz Pero Recuerda Si Te Va Mal Estaré Como Una Bella Durmiente Esperando A Que Regreses Tú Mi Príncipe Azul Como Una Flor En La Mañana Esperando Ser Regada Por El Sodor De Tu Cuerpo Con La Saliva De Tus Besos Nada Te Voy A Decir Solo Tendré Que Soportar Te Juro No Lloraré No Te Miento Estaré Bien Es Tanto Lo Que Te Amo Que No Voy A Darte A Mi Si Te Has Decidido Dejarme Solo Quiero Que Estas Feliz Pero Recuerda Si Te Va Mal Estaré Como Una Bella Durmiente Esperando A Que Regreses Esperando A Que Regreses Tú Mi Príncipe Azul Como Una Flor En La Mañana Esperando A Que Regreses Esperando A Ser Regada Esperando A Ser Regada Por El Sodor De Tu Cuerpo Con La Saliva De Tus Besos Marta Gracias.